como el Grupo Scotiabank Inverlag, como el Grupo Interacciones, etc. Y también encontrarán Zofoles que se han fusionado con otras más pequeñas para dar paso a una nueva institución que son las sociedades financieras de objeto múltiple que más adelante se abordará en este caso. Otra característica importante que distingue a las Zofoles es su índice de cartera vencida, dado que no es una cifra comparable en relación al índice que trae la banca comercial. A su vez esto los hace unas empresas muy rentables dentro del sistema financiero mexicano porque van a estar cuidando precisamente su cartera y que los clientes, tanto empresas como personas físicas, puedan pagar de forma oportuna en sus créditos y recuperar cada crédito que ha sido colocado en el mercado. Por otra parte, la bursatilización de cartera hipotecaria ha sido un claro ejemplo y para ello Grupo Financiero Banorte lanzó su primera bursatilización en este esquema, también para financiarse dentro del esquema del mercado de valores y obtener mayores recursos. Para finalizar el tema de las Zofoles, vamos a abordar la situación actual de cómo se desempeña este sector en el país. En la primera gráfica que vamos a revisar tenemos el segmento hipotecario que está abarcando 62.09%. El segmento es el automotriz con 17.88% y podemos observar que vamos a tener proyectos públicos en el segmento que a últimas instancias se ha integrado desde el agroindustrial. En lo que respecta al activo o nicho de mercado, aquí estamos viendo sus cifras en miles de millones de pesos. Y nuevamente aquí vemos el segmento hipotecario. Como agotamos, el agroindustrial y de consumo ocupan precisamente la cartera de estas entidades financieras. Haciendo referencia a su cartera vencida, como veíamos de forma anterior, estos son los activos que corresponden precisamente a la integración de su balance en materia de activos respectivos. Y poder observar que la cartera vencida es obviamente muy inferior. Si este indicador lo comparamos también, pues veremos que tiene una disminución importante o que simple y sencillamente estas entidades han cuidado en demasía este indicador. Porque como ustedes saben, por cada peso de cartera vencida que tengan estas instituciones financieras, están obligadas a reservar un cierto porcentaje para no descapitalizarse. Tocando ahora el índice de la cartera vencida, podemos observar los activos que integran precisamente a las subjones. Y podrán observar que este rubro corresponde al índice de cartera vencida. Esta es la cartera vigente, su cartera vencida, y las estimaciones preventivas que lleva a cabo el sector, dado que la Comisión Nacional de Banca de Valores exige a las empresas financieras a reservar por cada peso de cartera vencida un monto correspondiente. Y obviamente esto despega a su rentabilidad. Habíamos abordado el tema de que por esa razón de la minimización en su índice, estas empresas han sido muy rentables. En esta gráfica observaremos cómo las entidades financieras de objeto limitado requieren recursos y por qué medio los consiguen. En esta franja tenemos los préstamos bancarios y de otros organismos, a los cuales se refieren precisamente las entidades de la Sociedad Hipotecada Federal, SHF. Y aquí vemos en esta franja la participación de estas entidades en el mercado de valores a través de la emisión de papel comercial y de certificados lucrativos. Para concluir abordaremos el tema de la SOFOMEX, que en este caso vamos a tener dos tipos, las que son reguladas y las que no están reguladas. Pero principalmente este segmento se refiere a empresas que se van a estar disputando el mercado de arrendamiento, de factoraje financiero, así como de crédito de consumo. Actualmente la regulación ha aceptado a 158 entidades para incorporarse precisamente a este segmento. Y como ejemplo tenemos en esta gráfica algunas de ellas en las cuales en distintos estados de nuestro país y esta es precisamente la fecha de actualización. Aquí podemos observar que las diversas empresas siempre terminarán con la palabra SOFOMEX, Sociedad Financiera y Sociedad Financiera. Y aquí hay un ejemplo en el cual se refiere a que esta empresa agrofirme estará enfocándose al sector agropecuario y otras en el segmento industrial y empresarial. Para concluir los temas estudiados y con observaciones a lo que vendrán en el futuro en materia de estos segmentos dentro del sistema financiero mexicano, las aportaciones que han hecho los organismos gubernamentales están fortaleciendo precisamente estos segmentos y con las uniones y funciones de estas empresas apoyarán a la economía, tanto empresarial, industrial y agro. Y que los empresarios tengan mayores fuentes de financiamiento y llevar a cabo sus proyectos de inversión, con lo cual redundará en el mayor crecimiento de nuestra economía en el país. Y que dentro del sistema financiero mexicano se llevan a cabo mayores empleos y el desarrollo de nuevos productos para encaminar precisamente este proyecto del gobierno. Les agradezco su atención. Hasta luego.